En la vida todos hemos tenido problemas o tal vez mientras miras este video estás pasando por uno y muy grande en tu vida o en tu familia. Pero hoy quiero decirte que estés tranquilo pues la vida es así. Estar vivo es tener algún tipo de problema. El único momento en el cual no tendrás problema es cuando ya estés muerto y estés descansando en paz. ¿Por qué? Porque mientras tengamos vida habrá algo que mejorar, un problema que solucionar, una batalla que pelear y ganar. Pero problemas tenemos la gente que es buena, así como la gente mala, quien tiene fe, así como la gente que no cree en Dios. Tenemos problemas quien hace oración, así como también quien no busca de Dios. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo yo he vencido al mundo. Pero un problema puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo tomes o afrontes. Te pongo un ejemplo. Un problema es como una navaja en las manos de un ladrón. En sus manos le puede servir para matar o asaltar a una persona, pero ese mismo cuchillo o navaja en las manos de un cirujano le va a servir para operar y salvarle la vida a alguien que lo necesita. Un problema es bueno o malo dependiendo de la actitud que tomes frente a él. Es bueno o malo dependiendo de las decisiones que tú y yo tomemos mientras los vivamos. Puede sacar lo mejor de ti o lo peor. Puede ser de bendición o maldición, pero eso dependerá de cada uno de nosotros. Si el día de hoy estás pasando por un problema, deja de verlo como un obstáculo y empieza a verlo como una oportunidad para crecer. Pregúntale a Dios y medita. ¿Qué te quiere enseñar Él a través de esta situación? ¿Qué enseñanza te está dejando? Y recuerda que Jesús ya venció al mundo y Él nos da la victoria. Deja de enfocarte en los problemas y enfócate en las promesas de Dios. Tu Dios es mucho más grande que los problemas que vives. Y siempre recuerda cuán bueno ha sido Dios contigo, de cuantas no te ha sacado. Y recuerda que los problemas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas.